Arrancamos ya mismo con un pescadito espectacular y tenemos una avanzadita que está haciendo Matías. Se trata de un mero, pero podría ser isolina la corvina, podría ser lenguado, podría ser abadejo, podría ser merluza querusa. Cualquier tipo de pescado que vos vayas a elegir en forma de filet, bien limpito, sin olor desagradable, todo bien, todo bárbaro. Bueno, cortamos el filet en estos pequeños trocitos y lo pasamos a modo de rebozado. ¿Viste como recién hizo Juanito con una mezcla de harina leudante con queso de rallar? Acá es harina común con bastante cantidad de hierbas y sales. Así que rebozad a los filetes o porciones de filetes del pescadito con su propia humedad, no le tenés que poner nada más, en una harina que tiene ya sal y que tiene pimienta y que tiene las hierbas que vos quieras. Entonces, el pescado lo hemos dicho mil veces, lo sostenemos, no amerita una cocción muy prolongada. Lo echás a perder, hermano. Así que un poquito de aceite de oliva con manteca si vos querés y si no aceite de oliva al fin, los dorás de un lado, los dorás del otro lado y los vas retirando. Porque en esta misma sartén vamos a hacer la salsa de fondo aprovechando el gusto que el pescado te haya dejado en la sartén. Entonces, yo se lo voy sacando. Obviamente que uno es fanático, Juancho, del pescado poco cocido, pero este indudablemente está crudo, está apenas marcadito. El asunto es claro. Ahora, me pasa el aceite de oliva y ahí mismo vamos a hacer un fondeado de este puerro que también le queda al pescadito. Aceite de oliva, los resabios de la cocción del pescadito y vamos con el puerro. Un puerro que está bien limpio antes de picar y después de picado lo lavas bien, 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 bien. Y vos vas a dejar que este puerro se tiernice y vas a impedir que el puerro se queme. Le vamos a poner sal, venga con la sal, apóyela por ahí. Una vez que le va poniendo sal, se va apachuchando. Y si quiere darle un poco más de coraje al puerro, si se le antoja, una punta de cuchara de ajito. Y ahora, en esta marmita que muchos dirán, ¿qué es eso? ¿Qué tecnología? ¿Lo trajeron los chinos? Esto es más viejo que el tango de la cumparsita y es una eficiente manera de cocinar, súper, hiper saludable, mi querido Diego Siboli. Y usted va generando pisos, mire. Abajo hay una cacerola que tiene un culín de agua hirviendo, poca cantidad de agua hirviendo. Y después la marmita propiamente dicha. Le saco la primera, en el primer piso. En el primer piso usted va a poner lo más durito que usted quiera cocinar. Por ejemplo, pueden ser las anagoris. Y depende, obviamente, del corte que tenga, ¿no? Del tamaño, también las va a poder cocinar en yunta con unas papitas. Ahora, en el segundo piso, en el segundo piso y en simultaneidad, va a poner algo más tierno. Por ejemplo, rodajas de berenjena y rodajas del querido Juan Carlos Zucchini. Ahí está. Y si tuviese otro piso y otro piso y otro piso, así se va hasta el cielo. Después de arriba le pone la tapa. Entonces, ahí se van generando un vapor que es un calor intenso, es húmedo y es muy apropiado para mantener los nutrientes en los productos, porque no se van a ir con el agua del hervor. Y aparte, mantiene muy bien la textura del producto que usted quiera cocinar. Es 100% saludable. Recomendable. Recuerde después condimentar el producto. El agua, el agua es al liudo que usted la condimente y no pasa nada. O sea, el vapor no sube con sabor. Como mucho le puede decir, ¿sabes qué? Una planta de romero va a poner en el agua y va a generar un ambiente de olor a romero. Ahí está. Bueno, con respecto a esto, y ya estamos terminando, mi vieji, vamos a hacer que se tiernice el puerrito y le vamos a poner pimienta que está por ahí. El reggae. Y vamos a levantar el fondo de cocción con un poquito de vino blanco, que si usted quiere le pone caldo para hacerlo mucho más livianito. Nosotros decidimos tirarle un chorrín de vino blanco. Así, ahí está. Deje evaporar el alcohol y luego le va a poner un poco de crema de leche. Esto es a gusto y opción absolutamente libre. Si usted no quiere ponerle la crema de leche, no le pone la crema de leche. Directamente los pescaditos que hayan sido marcados los va a poner ahí sobre el puerro con el vino o con el caldo o sobre el puerro con el vino y con la crema para que se terminen de cocinar. En cuánto tiempo lo va a tener, en tres minutitos más, en la medida que usted tenga una horna ya digna y no ese mejerito Bunsen que yo tengo ahí abajo me tiene repodrido. Te lo dije. Bueno, entonces, vamos a emplatar, vamos a emplatar. Nos preparamos para comer, nos preparamos para comer. Tenías unas arvejitas que también las podía poner acá. Sí, bien. Porque las vi, ¿eh? Si no las tenés, no las ponés. Y entonces ahora debería esperar que se termine, ¿eh? Así que vamos una pausina, ¿eh? Dale, en el próximo bloque emplatamos.